Yeah, yeah, yeah Es la tele Negro, negro, yo tengo el fucking plug Negro, negro, yo tengo el fucking plug Yo tengo el fucking plug Negro, yo tengo el fucking plug acelerado Pichos raperos, yo mismo me hagan, no, no Sonido relofado pa' los fake shit Demostrando el flow, siempre con la night shit Un conjunto de una, me estoy usando Lenny Fuck él, ¿qué me dicen estos hypeys? Si estoy mostrando el estilo, estoy dripeando Yo soy negro con su chino, está mostrando el love Y yo soy el más fresco hoy, pa' hoy, por hoy El mejor trapper de mi ex soy yo Mira como tengo a tu puta Yeah, par de short y te girándome en el M Y yo estoy dripeando muy bien Porque no me quieren ver Yeah, hey Fuck, 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 fuck Dejen que leen al reto, yo ni lo marco Esa chain son de plástico, yo quiero el resto Tengo el flash de neto, yo todo lo apuesto Al casino o a las cartas, donde quieras estoy Yeah, porque soy el que tiene todo el flow Voy limpiando en la avenida, voy muy cold Yeah, y todo me dice en el go Yeah, y todo me dice en el go Yo por primera vez Yo lo llamo un día Lo llamo y yo Lo llamo Yo lo llamo Vejo Y yo No